Patriotas ecuatorianos, nos encontramos en las instalaciones de la captación de agua del proyecto hidroeléctrico Toachi Piratón, otro atraco de estos ladrones y antipatrias, y por eso hoy tenemos los apagones. Este proyecto Toachi Piratón lo sacamos a licitación y mi gobierno a un costo de 300 millones de dólares de inversión privada, sin riesgo para el Estado, iba a generar 190 megavatios y debía estar funcionando a partir del año 2010. Sin embargo, vino el golpe de Estado por estos entontecidos, por el dinero, por estos insaciables de poder para atracar, y el proyecto Toachi Piratón lo echaron abajo la licitación, estamos en el año 2024, 2024, cuesta más de 1.100 millones de dólares, con el pretexto de que en lugar de 190 megavatios, generaría 254 megavatios, para robarse 800 millones de dólares. Y lo más grave, estamos en el año 2024, 14 años que hemos perdido la posibilidad de recibir energía eléctrica para hoy mismo combatir los apagones. Por eso mi proyecto de cadena perpetua para todos estos ladrones miserables, responsables del desangre y de la destrucción de nuestro país. ¿Y tú qué piensas de la cadena perpetua para los pillos causantes del desastre nacional, como los que se robaron la parte de Toachi Piratón? Gracias. 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 Gracias.